En la mañana de este 25 de enero se conoció sobre el asesinato de un hombre en el municipio de Cereté, Córdoba. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima sería un hombre que se desempeñaba como reciclador y solía ubicarse en la calle San Antonio, de dicha municipalidad. El hombre, quien fue identificado como Ronald Ricardo Ramírez de Cereté, apodado el Noni, quedó tendido en el suelo con impactos de bala. Al lugar de los hechos acudieron las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver. Hasta el momento se adelantan las respectivas investigaciones para conocer los móviles del suceso.